Hola amigos de la República, hoy estamos con el ex procurador y abogado José Ugaz para conversar un poco sobre el acontecer nacional. Señor Ugaz, bienvenido, gracias por hacer esta entrevista con la República. Buenas tardes, ¿cómo está? Usted te ha escrito en su cuenta de Twitter ayer, no, hoy día en realidad, hoy día, jueves, presenta a Boluarte, confirma pacto nefasto de sobrevivencia con el Congreso y promulga ley que faculta a este al Poder Judicial y organismos autónomos a nombrar su propio procurador, rompe el sistema de defensa del Estado y agrega impunidad de la que de Guazán obedecerán instrucciones. Hay varios aspectos en este tip para desagregar, pero quisiera empezar con el más obvio, lo que tiene que ver con la impunidad. Todo hace suponer que con esta medida el Congreso nombrará a un procurador que no le genere problemas al que pueda controlar. Esa es un poco su lectura, ¿correcto? Bueno, lo primero que hay que entender es cuál es la función de un procurador sectorial, ¿no? Y en este caso es un procurador de un organismo autónomo. Se supone que el procurador debe estar atento respecto de cualquier irregularidad que se presente en el funcionamiento del Congreso que pueda constituir un hecho delictivo. Si así ocurriese, entonces corresponde al procurador como encargado de la defensa de los intereses del Estado, que no es encargado de los intereses del Congreso ni de los intereses del Gobierno. Es de los intereses del Estado, que por supuesto sobrepasa largamente los intereses del Congreso. En esa función corresponde al procurador promover la acción penal ante el Ministerio Público y luego constituirse en parte civil en la investigación a efectos de darle impulso a esa investigación. Evidentemente, un procurador de un órgano autónomo que es nombrado por ese mismo órgano, ya no vamos a hablar siquiera de las particularidades de este Congreso, que creo que no merece mayor comentario, por sus antecedentes, digamos. Pero si nos abstraemos de la calidad de este Congreso y hacemos un ejercicio teórico, es evidente que quien es nombrado por quien luego potencialmente va a ser denunciado o imputado en una investigación en la que ese funcionario, al procurador me refiero, va a tener que impulsar y participar activamente para perseguir la acción penal, va a buscar evidentemente poner a alguien que no le haga problemas. Y aquí es donde viene la importancia de tener una procuraduría autónoma. Ya se había logrado un avance con la dación del decreto legislativo que le confiere, primero crea la Procuraduría General de la República y, segundo, le confiere autonomía funcional para que ahora demos un retroceso y lleguemos al punto en el que vamos a tener un procurador que va a ser nombrado por el potencial investigado para efectos de que, digamos, pueda ejercer la defensa de los intereses del Estado respecto del Congreso. En teoría. Y hay un ejemplo que ya se ha mencionado también en Reiteradas Oportunidades, precisamente con este procurador general, con el doctor Daniel Soria, en el que, habiendo sido él elegido y habiéndose le encargado la función autónoma de jefaturar la defensa del Estado, cuando ejerce su acción independiente con una denuncia contra el presidente de la República, a los pocos días, el propio presidente de la República, es decir, el denunciado de la mano de su ministro, el doctor Torres, lo deciden retirar del cargo por pérdida de confianza, que además no es una causal que esté establecida en la ley. Y esos niveles de libertadidad son los que vamos a ver en el futuro, estoy seguro, si es que prospera esta ley que ha firmado la presidenta y no es revocada, digamos, ¿no? He escuchado algo así. A eso iba. A eso iba. ¿Hay alguna posibilidad de revocar esta promulgación? Bueno, entiendo que el procurador Soria, en defensa de los intereses de su institución, ha planteado una acción de inconstitucionalidad y me imagino que eso debe correr su suerte en el proceso correspondiente. Lamentablemente, como hay un copamiento de las instituciones por parte del Congreso, el problema es que conseguir de un tribunal constitucional que viene demostrando escasa independencia también de los intereses del Congreso va a ser difícil. Es que eso iba precisamente a mi siguiente pregunta, porque hay una mirada de distintos observadores y de distintas especialidades, por cierto, según la cual el Congreso ha empezado, como usted dice, una captura o avasallamiento institucional, le han denominado. Primero fue el que sé, como usted ha mencionado, un que sé que, a la luz de las decisiones que está tomando, parece responder más a los intereses del Congreso, que fue finalmente quien lo nombró. Luego está el caso de la Defensoría, con el reciente nombramiento del señor José Gutiérrez. Hay que sumar también la posición, la intención de ir sobre los organismos electorales. Hay que añadir ahora lo de los procuradores. ¿Usted suscribe esta evaluación o diciente de ella? Me parece que la suscribe. Absolutamente, absolutamente. Y además la vinculo con una actitud del Poder Ejecutivo que cada día me parece más desembozada, ¿no? Porque hay que recordar que el Poder Ejecutivo ha remetido contra la SUNEDU. Hay que ver qué calidad de ministros de Educación ha nombrado este gobierno. Y luego, claramente, en una actitud de pacto con el Congreso, vienen jugando en pared para no ponerle ninguna traba a este tipo de intereses del Congreso de la República. Lo que acaba de ocurrir con Canal 7 y el nombramiento de una persona que encarece todo perfil profesional y cuando se le cuestiona el nombramiento, el señor primer ministro no tiene mejor argumento que decir, esa es una actitud machista. Acá no se trata de si es hombre o mujer, se trata de que es una persona que carece de perfil profesional para dirigir un canal y menos aún el canal del Estado. Ahora, es evidente que hay una conversación y un pacto a todas luces claro entre el Congreso y el Ejecutivo para no entorpecerse uno a otro y caminar juntos de la mano en esta suerte de desmontaje institucional perverso al que estamos asistiendo en los últimos tiempos. Ahora, ¿no es verdad que el TC y el Defensor, por dar los ejemplos, han sido nombrados ya antes por el Congreso? Esta es una atribución constitucional. Mi pregunta sería, ¿por qué ahora recién preocupa esta prerrogativa? Mire, no se cuestiona la facultad del Congreso para nombrar. Lo que es cuestionable es cómo se nombra. ¿No es cierto? Y a quiénes se nombra, pasando por encima las exigencias de la ley. Un defensor del Estado tiene que ser una persona con trayectoria y con solvencia profesional en materia de derechos humanos. Y de pronto ponen a este personaje que no solamente tiene un pasado oscuro, sino antecedentes, y a los pocos días de haber sido nombrado, aparecen expresiones suyas en las que claramente tiene una actitud homofóbica. Acaba de nombrar a un asesor o su segundo en la Defensoría, que es una persona que también tiene oscuros antecedentes, y el Congreso de la República se siente muy satisfecho con eso, como con el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional que han venido decidiendo abiertamente, creo, en contra del texto constitucional, por ejemplo, la posibilidad de que las autoridades electorales puedan quedar a merced de las realidades políticas en el Congreso de la República. Eso es sumamente grave. Y ahora que se viene la designación del nuevo reemplazo del vocal faltante en el Tribunal Constitucional, hay que ver quiénes son los candidatos. No solamente hay personas, todas, la mayoría, no todas, pero la gran mayoría, vinculadas al Congreso de la República, muy pocas con solvencia profesional, algunos que incluso han ejercido cargos en el sistema de administración de justicia muy cuestionados por cuestiones de corrupción y decisiones altamente cuestionadas, y otros que han tenido un ejercicio de la defensa bastante sinuoso, incluso en algunos casos vinculado a intereses de montesinos. Entonces, ese es el perfil al que se está aproximando este Congreso desde hace un tiempo, cuando estábamos acostumbrados a tener defensores del pueblo de altísimo nivel. Creo que todos, incluso los que ejercieron transitoriamente ese puesto, han estado a la altura de las circunstancias. Y hoy día tenemos un Tribunal Constitucional que nos hace recordar aquel que nombró el fujimorismo en su momento, totalmente controlado, una defensoría del pueblo que tiene un perfil absolutamente incompatible con el mandato que le corresponde, y ahora está remetida contra la Procuraduría, que no solamente pasa por la designación de un procurador que va a depender directamente del Congreso, es decir, de los potenciales investigados, sino que también pretende ahora que el Procurador General de la República sea nombrado por el Congreso de la República. Con lo cual, una vez más, tendremos a un Congreso nombrando a un procurador con el perfil que ya nos anunció el gobierno anterior. Recuerde usted que hubo una procuradora que reemplazó a Soria cuando fue expulsado, que tenía, pues, un perfil absolutamente inadecuado, una falta de solvencia profesional absoluta, ¿no? ¿Usted diría que estamos ingresando o que hemos ingresado ya a una especie de parlamentarismo de facto, o algo por el estilo? Sí, pero en principio creo que lo más preocupante es que el Congreso esté en una actitud, creo yo, de ofensiva respecto de lo que ellos han considerado antes una captura del poder por sectores contrarios a sus intereses, ¿no? Ahora tenemos ahí a un congresista que nos quiere retirar del sistema interamericano porque ha sido un feo de izquierdistas o de caviares o como les quieran llamar, ese mismo congresista que evidentemente tiene una ignorancia absoluta sobre la importancia de la justicia supranacional de la cual no solamente es parte del Perú, los países más desarrollados del mundo, todos ahora forman parte, vivimos en un mundo global y por lo tanto tenemos que someternos a ciertos estándares internacionales de la justicia y eso no afecta a la soberanía ni nos pone en una situación de discapacidad como Estado, pero ese mismo congresista ahora quiere dar una ley para que el policía pueda hacer uso de su arma cuando es atacado o siente que está en peligro su vida y ese congresista que evidentemente no es abogado y que tiene un trasfondo más bien de formación en las Fuerzas Armadas desconoce que existe el artículo correspondiente del Código Penal que consagra la legítima defensa y la legítima defensa no es otra cosa que la autorización para quien se siente agredido con riesgo de afectación de su salud en su vida pueda repeler el ataque sin ningún problema Lo otro que quería analizar de su Twitter era esta frase del pacto nefasto de sobrevivencia entre la Presidenta y el Congreso Primero, usted emplea la palabra confirmar se confirma este pacto nefasto ¿tenía dudas hasta hoy que ha ocurrido lo de los procuradores de la existencia de ese pacto? Bueno, creo que nunca ha estado tan explícito como con este paso porque ahora la Presidenta tenía la facultad exclusiva en su condición de Presidente de la República de no darle pase a este proyecto de ley y sin embargo lo ha hecho muy rápidamente en un momento en el que coincidentemente el Congreso le archiva la investigación que ella tiene en esa instancia por los hechos derivados de las protestas pero nunca ha habido una sintonía como la que estamos viendo en estos días en la que tanto el Congreso como el Ejecutivo están cantando a una sola voz y tomados de la mano De acuerdo Ha tocado el tema de las investigaciones con la Presidenta Ah, la Presidenta quiero decir también quería tocar ese tema con usted La Presidenta declaró esta semana por el tema de la muerte de esa protesta ¿Usted cree que esta investigación le traerá efectivamente problemas legales a la Presidenta Boluarte ¿Usted cree que llega algo concreto respecto a su caso y al del primero Alberto Farola? Mire, no conozco qué hay al interior de esa carpeta fiscal lo que le puedo decir es que curiosamente la Fiscalía abre una investigación por genocidio cuando es evidente que ese delito no ha existido el genocidio tiene particularidades técnicas muy especiales pero conoce y sin embargo abrió investigación por eso ese extremo se tiene que archivar de todas maneras porque no hay forma de sostenerlo respecto a lo otro existen ya digamos es una investigación que no se archivada por decirlo de alguna manera en ese extremo en ese extremo porque tiene varios delitos a su interior lo otro es que el Ministerio Público va a tener que valorar las pruebas recuerde usted que hay tres asociaciones particulares de derechos humanos que se han pronunciado claramente señalando que hay indicios de que en esas protestas han muerto personas que no estaban protestando siquiera que eran simples espectadores que la distancia a la que se han producido los disparos anuncian que ha habido esto claramente una intención de matar que el tipo de munición que se ha utilizado corresponde efectivamente a la que usaron las fuerzas armadas y la policía etcétera etcétera esa evidencia evidentemente tiene que ser compulsada y ahí entrarán a tallar las teorías del derecho penal sobre la autoría mediata y entonces el tema se va a centrar respecto de la presidenta y del premier si efectivamente hubo una orden expresa o no eso la presidenta lo ha negado y si no hubo una orden expresa si había o no en este caso en su condición de jefa suprema de las fuerzas armadas la obligación de tomar todas las medidas para que eso no ocurra eso va a ser finalmente el centro de la investigación porque a estos dictámenes privados se suma también el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya no es una ONG que no es una asociación privada sino es una instancia de la justicia regional a la que nosotros estamos sometidos y para que no quede ninguna duda por si acaso sobre su inclinación izquierdista hay que decir que el encargado de Perú al interior de la comisión es el representante de Guatemala que no solamente es un gobierno o una derecha sino es un gobierno bastante autoritario que sería más simpático con este tipo de situaciones ese es un muy buen apunte la comisión por unanimidad ha señalado que tiene que haber una investigación profunda para determinar las responsabilidades a todo nivel y eso es lo que esperamos que ocurra en la fiscalía la posibilidad de retirarnos de la comisión en realidad propuesta por la señora Montoya pasa de ser una bala al aire o usted cree que podría haber algún peligro real mire con este congreso yo no puedo asegurar que vaya a pasar un despropósito de ese tamaño lo que está claro es que no tendría efectos inmediatos ellos no lo van a vivir ni lo van a gozar pero le harían un daño al país hacia el futuro que podría ocurrir esto nos van a dejar podrían dejarnos con el problema instalado así es hacia el futuro y esto sería por supuesto producto de la ignorancia y el prejuicio de un grupo de personajes que están hoy día sentados en el congreso con una crisis de representatividad política no hay que olvidar eso los congresistas que tenemos hoy día no son representantes legítimos del pueblo aunque ellos lo reclamen en el dictamen en el que promueven el cambio de procurador para que sea nombrado por ellos el proponente que es un congresista de Perú libre o de magisterial no sé cuál de ellos dice literalmente que ellos están legitimados para hacer estos cambios porque ellos son los auténticos representantes del pueblo y para el pueblo y eso evidentemente sabemos que no es así estas personas han llegado ahí por una crisis política y no representan por supuesto ningún partido estructurado sino grupos de intereses y lamentablemente están aprovechando esa circunstancia para tomar todas estas decisiones en una velocidad y una tropelía que lo que busca claramente es consagrar un desmontaje de la institucionalidad del país antes de que se vaya fuera de que una justificación así sirve para justificar cualquier cosa en realidad no es un argumento serio tampoco no quería dejar no quería dejar de tocarle el tema de Pedro Pablo Kuchinsky como usted sabe la justicia peruana el poder judicial ¿no? andó en un pedido 35 años se creció para Pedro Pablo Kuchinsky esto se ha entendido como una seria derrota del equipo de la vallata quería pedirle su opinión bueno debo decirle en primer lugar que yo soy parte de esa investigación por eso se lo preguntaba yo lo sé si yo represento a la a la ex secretaria del señor Kuchinsky a Jesús Kisic y nosotros hemos venido diciendo desde un inicio que aquí la fiscalía equivoca su teoría del caso y se excede y como no tiene elementos para poder justificar una supuesta organización criminal formada por el chofer y la secretaria vaya que nivel de organización criminal han venido dilatando esta investigación y creo que el poder judicial ya ha impuesto una corrección que es esto este último revés que ha sufrido el ministerio público últimamente pero después de todo este tiempo de investigación no hay un solo elemento que vincule a la secretaria o al chofer por lo menos con el conocimiento de las actividades profesionales que tenía el señor Kuchinsky en el extranjero y sin embargo pretenden endilgarles esa responsabilidad por el solo hecho de haber efectuado pagos por instrucción de su jefe el señor Kuchinsky pagos además de montos que no eran significativos aquí en el Perú entonces me parece que es una es una investigación muy débil y ojalá los fiscales que creo que en otros aspectos han acertado en otras investigaciones tengan la capacidad autocrítica de darse cuenta que no se trata de impulsar una investigación por impulsarla si es que no tienen un elemento esto no puede ser una expedición de pesca a ver que encontramos en el camino sino que tiene que fundarse en hechos concretos las pericias contables que se han realizado al interior de la investigación claramente señalan que no ha habido por lo menos de parte de la señora Kuchinsky del chofer el señor Bernahola ninguna ninguna participación en hechos delictivos ha sido una derrota para el equipo de fiscales Lavallato perdón ha sido una derrota para el equipo de fiscales Lavallato yo creo que es un revés significativo y además no es el único en los últimos tiempos han habido varios casos en los que el poder judicial les ha venido enmendando la plana por eso se lo preguntaba porque sí no es que por eso se lo preguntaba porque fueron fiscales que en su momento fueron muy populares y creo que además con justicia pero los años han pasado y uno tiene la sensación muy particular que los casos no avanzan como deberían avanzar o sea salvo el de Toledo yo he sido de los primeros en opinar favorablemente al trabajo del equipo especial en sus orígenes creo que efectivamente no está en discusión que estamos hablando de fiscales honestos cosa que ya es un elemento importante en este país sobre todo y creo que efectivamente impulsaron investigaciones y las impulsaron con energías y miramientos del nivel de poder que podían tener los investigados lamentablemente lo que avanzaban con el brazo derecho lo han ido borrando en algunos casos con el brazo izquierdo excediéndose en los plazos empujando imputaciones que no tienen ninguna evidencia incluso señalando teorías como ha ocurrido en el caso de la propia Keiko Fujimori en las que no pueden justificar el origen ilegal de determinados fondos por lo menos en algunos casos de empresarios que han entregado fondos y que claramente está establecido de dónde vinieron esos fondos que son de empresas que tienen origen lícito uno de los fiscales el más vehemente ha venido señalando que ahí ha habido un delito de fraude en la administración de personas jurídicas que es un hecho inexistente que no tiene ninguna justificación y que lo que evidencia es una suerte de desesperación por acusar por acusar y no se trata de eso yo creo que lo bueno que ha venido haciendo el equipo de tarea del equipo especial del ministerio público no debería perjudicarlo impulsando casos en los que no tiene evidencia si no tiene evidencia tiene que hacer su autocrítica y decir bueno hasta aquí llego y entonces que se archive en este extremo y sigo con lo que tengo por delante y la última consulta y ya con eso lo dejo tranquilo lo que ocurre es que se acaba de aprobar en el Congreso la reconsideración o la votación de la fórmula para restablecer la bicameralidad esta es una propuesta de corte institucional que desde el Congreso se señala que podría ayudar a nuestra representación se lo planteo porque usted me ha hablado de los problemas de representación que existen en el país etcétera etcétera quería conocer en todo caso si esta medida le parece que podría ayudar a mejorar precisamente nuestras medidas de representación yo no soy un experto en la materia pero he leído y escuchado a quienes si lo son y creo que hay una coincidencia en que la bicameralidad es una buena propuesta no hay que olvidar que estuvo a punto de ser aprobada pero lamentablemente como el Congreso anterior distorsionó la propuesta original Pizcarra lo que hizo fue simplemente oponerse a ella también por esa distorsión que le había metido el Congreso y ahí no ganaron ni tiros ni troyanos perdió el país perdimos esa oportunidad y va a ser complicado que con este tipo de Congreso podamos avanzar en ese sentido bueno parece que tienen la intención de hacerlo pero ojalá aunque claro también podría leerse como interés de los congresistas de intentar reelegirse ya no como diputados pero como como senadores bueno yo creo que una cámara alta le daría sensatez y mayor madurez a la representación política aún en estas graves circunstancias yo sí creo que habría que ir hasta la decameralidad todo depende de quién entre a eso me refiero la cámara por ti sola no lo que va a ser es una variable por supuesto creo que es la más importante señor Ugas le agradezco mucho la conversación ha sido muy interesante y estoy seguro que la vean y la lean bueno se verá a placer bueno muchas saludos hasta luego gracias adiós chao chao chao